Hemos regresado aquí a Asignatura Política, no me dejaron parar a coger café, los dos me están bloqueando hace rato y yo estoy por dar un aplauso a los dos, me tienen harto. Déjeme tranquilo ya, hoy es viernes, hoy es viernes, déjeme tranquilo. José, en verdad tú te quejaste. Señores. Alguna vez que atacaban a tu gobierno con los nombramientos de amiguismos, familiares, ¿cómo tú te sentías? Me sentía incómodo. Señores. ¿Y ahora qué tú le vas a decir a Yoel? ¿Con qué? ¿Con esos nombramientos que están haciendo? Señores, yo voy a hablar de los nombramientos en un ratito. Miren, señores. Atención, República Dominicana. Atención, Cachicha. Yo tengo aquí una lista de los asesinatos y violaciones cometidos contra niñas en República Dominicana. Esto no puede seguir pasando, señores. Esto vamos a tener que buscar una salida. O se la buscan las autoridades o se la busca el pueblo. Miren, señores. Ahí tenemos el caso de Emily Peguero, en donde el poder político y económico se impuso. ¿Ustedes saben por qué Marlon está condenado a 30 años? Porque el pueblo se tiró y cogió el caso de Emily Peguero y lo hizo suyo. Ahora lo llevaron para una suite. Y los medios de comunicación, que somos responsables, le hicimos el frente a eso. Porque eso se iba a quedar impune. Eso no lo iban a llevar a la justicia. Como muchos casos que están engavetados aquí. Miren, señores. Ahí tenemos el caso de la adolescente, la niña que le dieron muerte en enero, asesinada. La niña, la Yanensi, aquí en Santiago. Nadie habla de eso. De los asesinatos y violaciones contra niñas indefensas, coño. Que no le han hecho nada a nadie. Y nadie se refiere a eso. Porque los casos aquí son por fiebre. Se pegó un caso, diciendo palabritas, salió a la prensa y ya. Es para ver, hay que mochárselo. Y se quedan las cosas así, miren. En el caso de Yanensi, aquí en Santiago, que fue violada y asesinada en enero. Había un menor de edad de 16 años. ¿Y por qué aquí no se hacen los aprestos para condenar a esos menores como adultos? ¿Por qué ellos asesinan como un adulto de 30 y 40 años? ¿Y por qué hay que juzgarlo a ellos como niño, como adolescente? Cuando el crimen que cometieron fue como un hombre, como un animal. Ahí está ese caso de Yuleisi en enero. Aquí en Santiago, violada y asesinada. Pero no nos vamos muy lejos. Vamos a ir al... Hace aproximadamente Lorraine y Vargas. Violada y asesinada de 5 años. Eso fue en el 2016. A Lorraine y Vargas. Violada y asesinada con el mismo modo operandi. En donde había 3 menores. Uno de 9, uno de 13 y uno de 16. La violaron. Y la mataron. El de 16. Supuestamente tenía problemas mentales. Pero para cometer el hecho. Si tenía sus 5 sentidos. Si no se modifica la ley de aquí. El código de menor, como le llaman. El pueblo va a coger la justicia por su mano. Pero no me voy ahí. Y la niña de 2 años. Del 2019. El caso. Donde fue violada y asesinada. Por un vecino. Y luego que el vecino. Hizo lo que hizo. Emprendió la huida con su familia. Eso fue ahí en... En Palabé. En Mano Guayabo. En el 2019. Fue eso. Para los que llevan anotaciones. De pobres, niñas violadas y asesinadas. Pero no me voy muy lejos. Vamos a... A la otra niña. Vámonos a... A Carla Maciel. Hábleme de Carla Maciel. Donde el imputado. Donde el imputado. Que pertenecía a la banda. Un delincuente. Una rata. Dijo quién era el que estaban en el negocio. Y dijo cuál era la clínica. Y mencionó nombres. Que se dedicaban a extraer órganos. Y habló. De una fosa. Donde la tiraban. Después que le sacaban los órganos. Pero como Carla Maciel era un infeliz. Su padre eran infelices. Que apenas tenían para comer. Por eso se le dio tantas vueltas. Y quisieron cerrar el caso rápido. Para no seguir investigando. Porque así es que este sistema que tenemos. Camina. Así es que esto camina. Cerramos los casos. Cuando nos conviene. A someter los que están ahí. Cuando nos conviene. Investigamos cuando nos conviene. Hay gente grande. Josué. En el caso de Carla Maciel. Pero usted lo censura. Cuando usted habla de que le den su pabajo. Que le hagan la vaina. Usted lo censura. En el caso de Carla Maciel. Dios mío. Y no van a hacer nada. Con ese maldito. Hay que agilizar la ley esa. Con estos diputados. Que andan cogiendo cámara ahí. El hijo de Leonel. Un muchacho brillante. Andan cogiendo cámara. Con proyectos. Impulsen el proyecto de ley. De la castración. Para que se lo mochen. No, Josué. Aquí lo que hay que empezar. A hacer un análisis. Y empezar a someter. A fiscales. Que están investigando. Lo que le conviene. Que están mandando. Expediente vacío. Estamos de acuerdo. Con el único objetivo. De que un juez lo suelte. Por insuficiencia de prueba. Aquí hay mucho tiempo. Que no someten a fiscales corruptos. Y delincuentes. Cuando usted somete un expediente vacío. A usted hay que someterlo. Investigarlo. ¿Por qué usted no hizo? Las debidas diligencias. Instrumentó un expediente vacío. Con el objetivo de que se cayera. Eso debe investigarse también. Pero ahí tenemos a la niña Liz María. ¿Qué ha pasado con Liz María? Ya ese tema salió del tapete. Ya el panadero. Ese azaroso. Está preso. Ajá. Lo triste de ese caso. No es que el panadero está preso. Lo triste de ese caso. Es que no hay prueba. Y el panadero va para afuera. Eso es lo triste de ese caso. Y con un abogado. Pago por el Estado. Con mi propio cuarto. Para sacarlo de ahí. Para que siga haciendo. Lo que él sabe hacer. Señores. Esta situación. Combinada. Esta situación combinada. Esta situación combinada. Con los nombramientos. Y designaciones. Política. Atención cachicha. Las nuevas designaciones. Que han. Causado repudio. E indignación. En la República Dominicana. En las últimas 24 horas. Atención cachicha. Señores. Aquí yo le voy a enviar. A ustedes. Le voy a enviar. Varias. Fotos. En donde están. Los nombramientos. Nuevos. Que se han hecho. En las últimas 24 horas. Que han. Enfurecido. A la población. Señores. Vamos a iniciar. Con Jorge Mera. Don Jorge Mera. Acabó de ser beneficiado. La esposa de Jorge Mera. Puede ponerme. El. El. El decreto. Atención país. El decreto. 489. Guión 20. Déjame el favor. De ponérmelo en pantalla. Cuando pueda. Ahí tenemos. El decreto. 489. Guión 20. Que designa. A la hermana. De Wellington. Arnault. Elizabeth. Arnault. Ben Cosme. Que queda. Encargada. Como. Cónsul. General. De la república. En Toronto. Cánada. Hermana. De Wellington. Arnault. Criticamos. En el gobierno pasado. La dinastía. De los cargos. Políticos. De familiares. Nosotros. Estamos. Haciendo lo mismo. Estamos. En el mismo caballo. Ahí está. La dinastía. Sacando su músculo. Haciendo. Justamente. Lo que criticaron. El cambio va. Continuamos. Con ese mismo decreto. Que nombra. Nada más. Y nada menos. A Raúl. Raful. Soriano. El hijo de quien. Es ese. Adiós. El hermano de Farid. El. No. Jejeje. El Soriano. Que queda designado. Como cónsul general de la república. Pero en Alemania. Y de quien es ese. En Alemania. Y de quien es Raful. Hijo de lote Raful. De Tony Raful. Ajá. De Tony Raful. El papá. Familia de Farid y Raful. Hermano. De Tony Raful. Hijo de Tony Raful. Hijo de Tony Raful. Del PRM. Pero en ese mismo decreto. En el numeral tres. Nombran a Katherine Estela Peña Rodríguez. Hermano de Raquel Peña. La. Vicepresidenta de la república. Está nombrando su gente. Y ustedes saben donde nombraron a la hermana de Raquel Peña. Como cónsul. En Sevilla, España. Digan cuánto cobran eso. Tú, tú, pote. Porque ellos no les rebajan el sueldo. ¿Por qué ellos no les graban más impuestos. Como lo que quieran poner. Con una reforma fiscal. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué no empezamos a reducirle el sueldo a los funcionarios? Ahí no, ¿verdad? Porque el puerco no se es Raquelabilla. Ahí no. Ahí no conviene. A sacárselo a los pendejos. Pero en ese mismo decreto. Josué. Nombran a Mónica Alburquerque Mora. ¿Y quién es ella? Ah, esa tiene que ser familia de Ramón Alburquerque. ¿Y quién es ella? De Ramón Alburquerque. Esa fue nombrada también. Es que devuelve el decreto. En Marsella, Francia. Qué bien. El hombre ahora. Y ahora, Alburquerque. ¿Tú estás feliz? Devuélve ese decreto también ahora. Devuélve ese decreto ahora. Ustedes se dan cuenta en dónde es que nosotros estamos montados. La doble moral de este país, señores. Nosotros no podemos seguir con esto. Es que hay que darle con un bate a esta gente, coño. ¿Qué fue? ¿Y qué es lo que le dio a este hombre? Corrupción por aquí. Corrupción por allá. ¿Y a quién es que tú le vas a dar con ese bate? Mira, coño, esta muchacha acaba de hacer una denuncia que le estaban cobrando entre 3.000 y 2.500 pesos por un maldito concurso en educación en la gestión pasada, en donde tiene llavouches de todo. ¿Cómo? ¿Cómo se estaban manejando las cosas aquí? Y el pueblo se cansó, coño. Se cansó. Y mira lo que están haciendo el gobierno de ahora. Nombrando su dinastía. Mientras que los infelices aquí estamos llevándonos al diablo, coño. ¿Qué maldito país es el que tenemos? ¿Qué maldito sistema, coño? Yo no lo aprendo, coño. Yo no lo aprendo, coño. Yo no lo aprendo, coño. Yo no aprendo, sabana. Contrón, llamada diablo. Y la voto por allá, coño. ¿Para qué es el diablo? ¿Qué maldito país, coño? ¿Qué está loco? ¿Qué está bien el diablo, coño? ¿Así que hay que hacer? ¡Fuera!